Te invito a que levantes las manos arriba, reconociendo que Dios sigue siendo Dios, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y que Él lo cambia. Caniel Lucien, dímelo, ¿qué te parece si cantamos esta balanza para el Señor? Amén. Y en mis altos, y en mis bajos, he aprendido yo, que Dios sigue siendo Dios. En mis altos, y en mis bajos, he aprendido yo, que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo Dios, grande en favor, y en infinito amor. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo Dios, grande en favor, y en infinito amor. Por los siglos de los siglos, Él sigue en paz, Él no cambiará. Dios sigue en paz, jamás me fallará. Por los siglos de los siglos, Él sigue en paz, Él no cambiará. Jamás me fallará. Vamos, Caniel, cántalo. Y en mis altos, y en mis bajos, he aprendido yo, que Dios sigue siendo Dios. Y en mis altos, y en mis altos, y en mis bajos, he aprendido yo, que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo Dios, grande en favor, y en infinito amor. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo Dios, grande en favor, y en infinito amor. Por los siglos de los siglos de los siglos, Él sigue siendo Dios, grande en favor, y en infinito amor. Por los siglos de los siglos, Él sigue en paz, Él no cambiará. Nada más me fallará ni el puente, ¿cómo dicen? Lo que él hizo ayer, hoy lo hará también Y aunque no lo hiciera, yo lo adoraré Lo que él hizo ayer, hoy lo hará también Lo que él hizo ayer, hoy lo hará también Y aunque no lo hiciera, yo lo adoraré Yo lo adoraré Yo lo adoraré Yo lo adoraré Él no cambiará, no te fallará, he aprendido yo Que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue siendo Dios Y por los siglos de los siglos yo conservaré mi fe, ¿por qué? Porque yo confío en Él, yo confío en Él Él no cambiará, no te fallará, he aprendido yo Que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue siendo Dios Sé que con mis actitudes te he traicionado Pero tú has sido fiel, tú sigues siendo fiel Él no abandona y todo perdona Toda la gloria para ti Señor Por los siglos de los siglos Él sigue igual Él no cambiará, jamás me fallará, no te fallará Por los siglos de los siglos Él sigue igual Él no cambiará, jamás me fallará Y yo lo adoraré Yo lo adoraré Yo lo adoraré Y yo lo adoraré Música 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 Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Música Si tu presencia conmigo Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no quiero llegar No voy a llegar Música Y quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Y quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Y no quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Y no quiero llegar No voy a llegar Música Reina y herida Música Y no me voy Hasta que el sol se va Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que el sol se va Y hasta que tu gloria Inunde mi interior Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Y no quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Y no quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Y no quiero llegar No voy a llegar Música Él puede hacer que la esperanza Te acaricie Él puede darte una razón Para seguir Él puede hacer que la nostalgia Se disipe Él puede hacerte nuevamente sonreír Música Él puede hacer que salga el sol en tu ventana Él te acompaña Él sostiene tu existir Refugiado entre sus brazos Nada falta Él suplirá la necesidad que hay en ti Porque para Dios Para él No hay barreras No hay Porque para Dios Para él No hay imposibles Su amor tan grande No conoce la distancia Y ha prometido estar contigo hasta el fin Su amor tan grande Su amor tan grande No conoce la distancia No hay muralla que lo separe de ti Música Él puede hacer que en ti resurja la confianza Música Si le permites Si le permites Si le quieres recibir Él puede hacer que en ti Hoy su amor tan grande Hoy su morada No conoce la distancia No hay muralla que lo separe de ti No hay manera para Dios No hay imposible Él puede hacer que en ti resurja la confianza Y así que se disipe la nostalgia No hay manera para Dios No hay imposible Ni ese mar inmenso impedirá Sobre la tormenta lo verás a ti Llegará No hay manera para Dios No lo hay No hay imposible Si él puede darte Regalarte una razón Romero No No hay imposible para mi Dios Música Imposible para Dios No lo hay Música 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 No hay manera para Dios No hay imposible Reconoce date cuenta Que hoy disfrutas en la mesa Pues ángel que está a tu lado Te ha pagado la cuenta No hay manera para Dios No hay imposible Por eso riega la voz Anda y dile Que lo prometió Que el que pide recibe Música 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 Entregale tu confianza Su amor no conoce la distancia Caminando de la mano del maestro Voy confiado Si el eterno no falla Entregale tu confianza Su amor no conoce la distancia Cambiará tu lamento en baile Pues en sus manos Hasta el morir es ganancia Música Música Esto es salsa Si supieras cuantas veces He tenido que llorar Si supieras cuantas guerras He tenido que librar Aún con heridas profundas Que me hacen debilitar Dios me dice Continúa Porque este no es tu final He resistido tormentas He rebasado el dolor He luchado contra el mal Y he salido vencedor He derribado gigantes Y vencí la depresión Y hoy me mantengo peleando Con las fuerzas del Señor A prueba de todo Me he mantenido en el camino Siendo fiel A prueba de todo No he sido yo ni por mis fuerzas Todo ha sido por él A prueba de todo Sigo del que peleando La buena batalla de la fe Yo no me rendiré Aquí me quedaré A prueba de todo Si supieras por las luchas Y las pruebas que pasé Entendieras que un gran precio Me ha costado estar de pie Sin rendirme ni un momento Y aferrado de la fe Dios me dice estoy contigo Y nunca te dejaré No he resistido tormentas He rebasado el dolor He luchado contra el mal Y he salido vencedor He derribado gigantes Y vencí la depresión Y hoy me mantengo peleando Con las fuerzas del Señor A prueba de todo Me he mantenido en el camino Siendo fiel A prueba de todo No he sido yo ni por mis fuerzas Todo ha sido por él A prueba de todo Sigo del que peleando La buena batalla de la fe Yo no me rendiré Aquí me quedaré A prueba de todo Es que Dios nos hizo A prueba de todo A prueba de todo Dios me ayuda a continuar A prueba de todo Y entre tantas dificultades Si te cae Te ayuda a levantar A prueba de todo Dios me ayuda a continuar A prueba de todo No te dejas solo Siempre está contigo Pídele Él te va a ayudar A prueba de todo Dios me ayuda a continuar A prueba de todo Confía, creen en Que él es rey de reyes Y no te va a desamparar Ataca hormiga Yo Otra vez Súbalo Súbalo A prueba De todo Confía en él Siempre te va a ayudar Y va a ser tu columna Vertebrar A la balé Porque todo lo que le pidas Segurito Te lo va a dar Confía en él Porque eres tu protector El que te cura De todo mal A la balé Para que tengas claro Que la vida siempre te va a ayudar Confía en él Te vistió con su armadura Para que puedas luchar A la balé Y a prueba de todo Tú vencerás Esto es salsa Como He lavado mis ropas He mantenido limpio Porque te estoy amando Mucho más que antes Más que al principio Cada día que pasa Mi amor por ti crece y crece En ti vivo pensando Porque te quiero Porque te sigo amando Eres la luz que alumbra En mi noche sombría Eres tiempo en mis velas Eres el paro en la lejanía Eres puerto seguro La estrella que me guía Eres el capitán de mi travesía Yo soy tu marinero Tú eres mi tibonel Tú eres amor sincero Yo recipiente de tu querer En el mar de la vida Mi barca sin rumbo iba Hasta que tú llegaste Y con tu amor señor Mi alma rescataste Eres la luz que alumbra En mi noche sombría Eres viento en mis velas Eres el paro en la lejanía Eres puerto seguro La estrella que me guía Eres el capitán de mi travesía Las muchas aguas no podrán apagar El amor Ni lo ahogarán los ríos Ponme como un sello Sobre tu corazón Eres la luz que alumbra En mi noche sombría Eres viento en mis velas Eres el paro en la lejanía Eres puerto seguro La estrella que me guía Eres el capitán de mi travesía Eres el capitán de mi travesía Eres viento en mis velas Eres el paro en la lejanía Eres puerto seguro La estrella que me guía Eres el capitán de mi travesía Eres la luz de mi travesía Eres la luz de mi travesía Capitán Tú eres mi capitán Y tú eres mi timonet Eres la luz de mi travesía Guíame y llévame contigo Capitán Eres la luz Eres el paro que alumbra mi vida Capitán 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 Yo estaba perdido y tú me encontraste De mi travesía Tú eres mi capitán En un nuevo camino está mi destino De mi travesía Tú eres mi capitán Capitán Eres mi capitán Capitán Tú eres mi capitán Capitán Tú eres mi capitán Capitán Oh, oh, oh Yo de mi vida entera Oh, oh, oh Yo de mi vida entera Mi camino siempre alumbrará Mi camino siempre alumbrará Tu luz eterna no se apagará Tu luz eterna no se apagará Capitán de mi travesía Tú eres el capitán de mi cabecilla Capitán de mi travesía Tu luz brillante siempre me guía Mi camino siempre alumbrará Mi camino siempre alumbrará Tu luz eterna no se apagará Tu luz eterna no se apagará Oye, a mi gente latina Se metió Dios Dos generaciones Con la salsa y el papá Hace más de dos mil años He conocido el veredicto Conocido el veredicto Hace más de dos mil años Conocido el veredicto Unas sombras de maldad Fueron las que lo acusaron Unas sombras de maldad Fueron las que lo acusaron Solo por amor, solo por amor, lo declararon culpable Solo por amor, solo por amor, lo declararon culpable Ellos vinieron con cuentos, lo reclamaban a todo momento Ellos vinieron con cuentos, lo reclamaban a todo momento Me escobrieron, me lo pedían, me se volvieron Pero por amor se quedó callado De traspasar su corta y una corona de fila le clavaron Fue declarado culpable, el Señor fue declarado culpable Si esa fue la decisión que se va a hacer, eso fue por dar amor Fue declarado culpable, el Señor fue declarado culpable Rural sin picado al Señor, ahí oramos a la humanidad Fue declarado culpable, el Señor fue declarado culpable Por ti, por mí, por ti, míralo en qué lío se ha metido Fue declarado culpable, el Señor fue declarado culpable La decisión que tomaron aquella vez sin saber que eso iba a suceder Fue declarado culpable, el Señor 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 fue declarado cul Agroñado, tres días también resumido Cuando yo lo merecí, la muerte unido De su raza, a veces también se derramó Ay, así era su debido Ay, ay, así era su debido Él se declaró culpable, únicamente culpable Solo por amor, solo por amor Fue declarado culpable, el señor Fue declarado culpable Ay, chingua mía, defensa y a mi gente Para que lo entiendan Fue declarado culpable, el señor Fue declarado culpable Cuando vinieron con cuento, ellos vinieron con cuento Y lo reclaman a todo momento Por amor se entregó, el pecado pasó Ya lo que tres días también resumido Eso no lo merecí, la muerte unido Fue declarado culpable, el señor Fue declarado culpable Fable de qué? Fable por qué? Por qué? Yo no me explico tanta humillación Fable del señor Fue declarado culpable Su único pecado fue enseñar El amor culpable de su corazón Oye, a mi gente latina Este es Crisome Se me dio Dios Dos generaciones Con la salsa y el bra Y yo no me explico tanta humillación La salsa y el bra Dime Salomón, que lo que quieres que yo te dé Has agradado a mi corazón, y pide el de Dime Salomón, que lo que quieres que yo te dé Has agradado a mi corazón, y pide el de Yo no te pido dinero, ni un camello para el desierto Ni agua del pozo de veneno, que yo quiero sabiduría Dime Salomón, que lo que quieres que yo te dé Has agradado a mi corazón, y pide el de Dime Salomón, que lo que quieres que yo te dé Has agradado a mi corazón, y pide el de Mucho que quieren riquezas, y hasta un ministerio grande Quiero un limpio corazón, para yo siempre agradarte Dime Salomón, que lo que quieres que yo te dé Has agradado a mi corazón, y pide el de Dime Salomón, que lo que quieres que yo te dé Has agradado a mi corazón, y pide el de Dime Salomón, que lo que quieres que yo te dé Has agradado a mi corazón, y pide el de de Dame, dame sabiduría, para guiar este pueblo Tan grande, tan grande como se ve, como la arena del mar, el número es Dime Salomón, que lo que quieres que yo te dé Dime Salomón, que lo que quieres que yo te dé Dime Salomón, que lo que quieres que yo te dé Has agradado a mi corazón, y pide el de de Dime Salomón, que lo que quieres que yo te dé Dime Salomón, que lo que quieres que yo te dé Has agradado a mi corazón, y pide el de de Dime Salomón, que lo que quieres que yo te dé Era grande, y al año en el Señor sentado en ella Dime en Salomón, y pídeme lo que quieras Me pivo sed, mi padre David hizo contigo Misericordia ¿Cómo? ¿Richiré otra vez? Dímelo 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 E 언니 Dímelo Dímelo rimelo Dímelo 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 Tú Tom Dem Salomón, pídeme, pídeme Dime Salomón y pídeme lo que quieras Dame una bendita unción, podré llegar donde quieras Dime Salomón y pídeme lo que quieras Yo te he pedido sabiduría, eso no lo hace cualquiera Dime Salomón Dios me tomó de la mano cuando muchos me soltaron Muchos me soltaron y Dios me tomó de la mano Dios me tomó de la mano cuando muchos me soltaron Muchos me soltaron y Dios me tomó de la mano Algunos creían ya que ya yo no podía Dios me extendió su mano y Él me levantó Algunos creían ya que ya yo no podía Dios me extendió su mano y Él me levantó Me levanté, Dios me levantó Me levanté, Dios me levantó Muchos me soltaron, algunos me botaron Pero mi Dios, pero mi Dios me dio la mano y me levantó Me levanté, Dios me levantó Me levanté, Dios me levantó Te dijo que Dios me tendió la mano cuando muchos me soltaron Pero Dios, pero Dios a mí me levantó Pero Dios a mí me levantó Me levanté, Él me levantó Saltando y Dios saltando y brincando a la iglesia Porque Dios, porque Dios lo levantó Me levanté, Dios me levantó Sepa bien, no importa cual sea la manera que está A ti, a ti, Dios te levantó Te levanté, Dios me levantó Oye Álvaro, directamente desde Cali, Colombia Dios te levanta con esos dos nenes que tienen tu esposa Muchos me soltaron y me levantó Algunos creían que ya yo no podía Y me soltaron, pero Dios a mí me levantó Que impresionante es el mar Cuán altos están los cielos Cuánta belleza en el campo puedo ver Lindo es oír el sonar Del viento cuando se cuela Por los arbustos del bosque Lindo es Es que tú, todo lo hiciste bien Con tus manos, de gran artista Tú eres el todo Sobre la tu Dios Por tus obras, yo te exaltaré Te daré Toda la gloria si Lo mereces Lo mereces hoy Tú eres el gran creador Tú tienes toda la gloria Hoy cantaré Hoy cantaré con el corazón Porque tú mereces Toda gloria Es que tú, todo lo hiciste bien Con tus manos, de gran artista Tú eres el todo Soberano Dios Por tus obras, yo te exaltaré Te daré Toda la gloria si Lo mereces Lo mereces hoy Todo lo hiciste bien Con tu mano, de gran artista Todo, todo tú lo hiciste bien Con tus manos, de gran artista Todo para mí era un mundo de oscuridad Abriste mis ojos y pude ver tu luz ¡Ay, na' más! ¡Dímelo, no! Tú sí que sabes Porque tú eres ese gran artista Creador de todo Yo te adoro Porque tú eres creador de todo Lo dice el toro El gran artista El gran artista El gran artista Eres tú Y no hay nadie como tú Como tú Porque tú eres creador de todo Pero que me la vuelve y lo repite el toro El gran artista Tú El gran artista Eres tú El gran artista Eres tú El gran artista Yo quisiera contarte una historia que es muy común Yo sé que muchas veces escuchaste hablar de Jesús Pero no le has abierto tu alma No le has dado tu corazón Aunque el sol quiera llenarlo con todo su amor Yo sé que muchas veces escuchaste que por ti murió Que entregabas de su propia vida para darte perdón Tú no tienes por qué perderte Porque él tu precio pagó Ha pagado a precio de sangre por tu salvación Él quiere darte salvación Él quiere darte salvación Oye amigo, no se ha arresto oído Y presta atención Él quiere darte salvación Oye amigo, escucha y atiende la voz de Jesús Esta historia es la vida de un hombre que el mundo cambió Y aunque muchos le han rechazado por todos murió Y su sangre hoy sigue brotando Es la fuente de la redención Ella quiere lavar tu pecado y darte salvación Quiere darte salvación Quiere darte salvación Oye amigo, no se ha arresto oído Y presta atención Quiere darte salvación Quiere darte salvación Oye amigo, escucha y atiende la voz del Señor Oye amigo, escucha y atiende la voz del Señor Él quiere darte salvación Es que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo Donde se encuentra salvación Quiere darte salvación Porque no quiere que tú te pierdas Te está llamando y toca tu puerta Ábrele tu corazón Porque de tal manera amo Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Más tenga vida eterna Más tenga vida eterna Quiere darte salvación Quiere darte salvación No es cantibosa ni guaradio Se hizo hombre y vino a la tierra Para darnos de su amor Quiere darte salvación Te ha preparado una mansión Para que vivas la vida eterna Escuché la voz de Dios Oye amigo, no cierres tu oído Y escucha la voz de Dios Porque no quiere que tú te pierdas Y a tus pecados el pago Él te estaba llamando Ábrele tu corazón Oye amigo, escucha y atiende la voz del Señor Espíritu Santo Tú eres mi guía Me das alegría Consuelas mi vida Espíritu Santo Tú quitas mis dudas Ya no ando en tinieblas Pues tú me iluminas Mi cuerpo es un templo Cuando solo tú abrigas Cuando llenas mi vida Con tu poder Mi cuerpo tiembla Y mi alma también Es que es tan grande Tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ven aquí a mi vida Llena de este lugar Quémame con tu fuego Quémame con tu fuego Derrama la unción Tócame Quebrántame con tu fuego Hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Solo en tu presencia Es donde quiero estar Y en esta humilde vida Toma tu lugar Tócame Tócame Quebrántame Y dirígeme Yo quiero ser Tu voluntad Si Tu voluntad Cuando llenas mi vida Con tu poder Mi cuerpo tiembla Y mi alma también Es que es tan grande Es que es tan grande Tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ven aquí a mi vida Llena de este lugar Quémame con tu fuego Derrama la unción Tócame Quebrántame Hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname ahora mismo Llena este lugar Y en esta humilde vida Toma tu lugar Tócame Quebrántame Dirígeme Yo quiero ser Tu voluntad Quiero que me llenes Soy de tu poder Espíritu Santo Yo quiero que llenes mi vida Y que tu presencia fluya Te estoy implorando Quiero que me llenes Soy de tu poder Espíritu Santo Corren ríos Por todo mi ser Y como río de agua viva Ven lléname otra vez Quiero que me llenes Soy de tu poder Espíritu Santo Lléname En la noche de llanto Cuando los recuerdos Atormentan Tócame Quebrántame Lléname Bautízame Si tan solo hay dos o tres en su nombre Áñel derrama De su santo poder Tócame Tócame Quebrántame Lléname Bautízame Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Recibelo 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 En el nombre de Jesús Recibelo Alábalo Tus manos Levanta Y si sientes en el Espíritu Te invito a danzar Te toca Te llena Te sana Se van tus dolencias Porque bueno es sentir Su santa presencia Señor ¿Por qué? Por adaron tus manos Traspasaron tu costado Por adaron tus pies Señor ¿Por qué? En tu frente hay heridas Causadas por las espinas Quisiera saber por qué Quisiera saber por qué Por las heridas de mis pies Subirás a mi costado Si te esfuerzas Llegarás A las heridas De mis manos Me podrás acariciar Y contemplarme de frente Tratazará las heridas De las espinas Hasta mi mente Y así tú comprenderás La causa de mis heridas Fue por ti que di mi vida Tú eres la razón Por qué Tú eres la razón Por qué Quiero que tú me sirvas Y que vengas a mis pies Y que seas humilde Que al tiempo te exaltaré Que lleve a mi costado Para poderte mostrar El amor que por ti siento Es un amor sobrenatural Es un santo de ser bomado Está siempre mi voluntad Yo quiero tenerte en mis manos Por toda la eternidad Porque te amo Tú eres la razón Por qué La causa de mis heridas Ahora comprende la causa El porqué de mis heridas Fue por ti que en una cruz Me entregué toda mi vida Y fue con precio De sangre preciosa Fue por ti que en una cruz Fue por ti que en una cruz La causa de mis heridas Desde el vientre de tu madre A ti ya te había escogido Y con mi sangre preciosa Ahora yo te redivido Recuerda hijo mío De donde yo te saqué Por esa razón Por qué Por que entregué Yo mi vida Tú eres la razón Por qué La causa de mis heridas Tú eres la razón Por qué Oye amigo que me escuchas También tú eres la razón Por qué Tú eres la razón Por qué Ven a mí Señor Toma control de este momento Y no permitas Que la duda me atormente Porque a pesar De todo lo que estoy viviendo Tengo mi confianza En ti completamente Y me aferro a tus promesas Tan hermosas Tan hermosas Y no le temo A lo que ha de acontecerme Tú es mi vida Es que en el hueco De tu mano Tú me ayudas Mi señor Omnipotente Hoy más que nunca Mi señor Te alabaré Hoy más que nunca Mi señor Tu nombre proclamaré No voy a dar un paso atrás Y solo en ti yo confiaré Si de morir lo haré Creyendo y confiando en ti Jehová mi rey Jehová mi rey Hoy más que nunca Mi señor Te alabaré Hoy más que nunca Mi señor Tu nombre proclamaré No voy a dar un paso atrás Y solo en ti yo confiaré Si de morir lo haré Creyendo y confiando en ti Jehová mi rey Hoy más que nunca Señor Te alabaré Y voy a creer en ti En ti permaneceré Hoy más que nunca Señor Te alabaré No permitas que la duda Me atormente Que pensamientos vanos Crucen por mi mente Hoy más que nunca Señor Te alabaré Tú me prometiste Estar conmigo En todo tiempo En ti yo confiaré Hoy más que nunca Señor Te alabaré No dejaré Que la situación presente Apague la llama De mi fe Yo hice un poco contigo Y hoy no cumpliré Porque tú a mí me has guardado Por eso te alabaré Por eso te alabaré Hoy más que nunca Señor Te alabaré En ti tengo mi confianza En ti yo confiaré Hoy más que nunca Señor Te alabaré Es que mi vida Es que mi vida Es en el juego De tu mano Si no es a ti ¿A dónde iré? Sin ti Nada soy Señor Han sido momentos duros Todos los que yo pasé Pero como tú estás conmigo Seguro que venceré Hoy más que nunca Señor Te alabaré A tus promesas Que son tan hermosas Siempre me aferraré Me cubrió la tristeza Yo empecé a desmachar Que tragué por las calles Aún sin saber Qué camino tomar Y avisa adentro Que esto que yo siento Que me hace llorar Que me hace llorar Y gritero ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde yo le canto? Jalabo a mi Salvador Es que no puedo más El tener que decirle a Dios O está así para cantar Y así para adorar Tu nombre mi Señor Y vagué por las calles Sin una decisión Tratando de ignorar El llamado El llamado de Dios Cautando la angustia Alejado De mi salvador Una llama quemaba Corazón adentro Corazón adentro Sin poder resistir Me he entregado Al Señor Es que no puedo más El tener que decirle a Dios Pues nací para cantar Y así para adorar Tu nombre mi Señor Es que no puedo más El tener que decirle a Dios Pues nací para cantar Nací para adorar Tu nombre mi Señor Nací para cantar Nací para cantar Nací para adorar Tu nombre mi Señor Tu eres mi razón de vivir Me encantó hasta el fin Nací para cantar Nací para cantar Nací para adorar Tu nombre mi Señor Nací para adorarte, cantarte mi salvador Nací para cantar, nací para adorar Tu nombre mi señor Yo sé que en día hay gozo, ya no hay tristeza Se fue todo el dolor Yo no puedo pasar un minuto si no estás aquí Mi Dios, seguiré una vida viviendo por ti Sé que varias veces he intentado ya rendirme En mi mente confusiones que vienen y van tambaleando como un velero En alta mar, no me quiero soltar De tus manos y alba que sea mi sustento, es mi tempestad No me sueltes de tus manos 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 La vida así que es como el viento Que va sobre la sola y no tiene su rumbo final Tal vez como libros y letras Que se encuentra vacío Y en él no hay nada que gustar Así yo vivía sin ti, mi señor Por eso de ti no me quiero alejar Prefiero estar cerca, muy cerca de ti Porque sé que cerca me puedes amar Porque cerquita de ti Siempre quiero estar No me sueltes de tus manos No me sueltes de tus manos Yo no puedo pasar un minuto si no estás aquí Mi Dios, seguiré una vida viviendo por ti Vengo ante ti Jesús Vengo a alabar tu nombre Vengo ante ti Jesús Vengo a alabar tu nombre Porque tú eres Señor Digno de toda honra y alabanza Tuya es la gloria Tuya es la gloria Y la alabanza Aleluya A Jesucristo cantemos hoy Aleluya A el autor de mi salvación Digno eres Señor Digno de abrir los sellos Digno eres Señor Digno de abrir los sellos Pues con tu sangre nos Has dado la victoria Sobre el pecado Tuya es la gloria Y la alabanza Aleluya A Jesucristo cantemos hoy Cantarle de corazón Aleluya A el autor de mi salvación El poder de Cristo Aleluya A Jesucristo cantemos hoy Cantarle el son Cantarle el son Cantarle el son Aleluya A el autor de mi salvación Cantarle Dich Dich Señor A jaj 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 A Jesucristo cantemos hoy Honra al que merece, honra y apagio A Jesucristo cantemos hoy Y no te quedes sin cantarle A Cristo Jesús es el A Jesucristo cantemos hoy Que yo, que yo, que yo, que yo le alabo A Jesucristo cantemos hoy Fruto de la Dios que confiesa en su nombre A Jesucristo cantemos hoy Que yo te pido que le cantes Que le cantes a mi Señor Porque ahora vamos a mover el esqueleto en chachachá para Cristo Y que ahora se puede A Jesucristo cantemos hoy Y tu alabanza y adoración Digno es el Señor que cantes Es el que te da el gozo en el corazón Y cántale, y cántale, y cántale con ganas y esmero A Jesús el Rey y no te quedes sin cantarle Cántemos hoy Cántemos hoy Que no, que no, que no, que no, que no, que no te quedes sin cantarle A mi Señor Cántemos hoy Cántemos hoy